Un estudiante de la Eagle Pass High School reportó que sufrió el robo de su automóvil, un Chrysler 300, por parte de dos sujetos que lo amenazaron con una pistola. El incidente sucedió a las 3 de la tarde del jueves, cuando el joven salía de clases. Sobre esto habla el superintendente Samuel Mijares. En este caso el estudiante no estaba estacionado dentro del plantel. Le quitaron el carro, se hizo los reportes, estamos investigando ahorita las cámaras, vimos que el vehículo sí salió, en las cámaras sí vemos que salió fuera en las carreteras de la VIP y ahorita ya reportamos la placa y todo eso para ver dónde está el vehículo. ¿Y qué dice la luna? ¿Cuál sucedió eso? Sucedió como a las 3 de la tarde, ayer. ¿Se utilizó algún arma de fuego para eso? No he confirmado eso, se supone que sí, pero no lo he confirmado ahorita, estamos investigando. ¿El robo jueves sobre qué calle? Por la calle García, la que está allí seguida. Bueno, ahorita estamos investigando, claro que siempre que pasa algo así nos preocupa. Ayer le mandamos un texto a todos los padres de familia para avisar que pasó un incidente. Ahorita se ve un poco sospechoso todo, pero no quiero decir que sí o no, o qué es lo que pasó exactamente, porque estamos investigando. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.